Porque, y me lo dijo así, literal con estas palabras que voy a citar, mira la verdad si es ropita, si es calzoncitos, no le hacen nada, pero si son cosas de valor electrónicos, la verdad es que si se desaparecen, así, esas palabras, tal cual, lo cito, me las dijo el que me levantó el reporte. Incidente con American Airlines, a ver, esto acaba de pasar, voy a tratar de documentarlo más que pueda, ya no pude grabar, pero les explico, nosotros teníamos un vuelo del aeropuerto de Philadelphia a Ciudad de México con conexión en Miami, entonces, este, este vuelo fue cancelado, al parecer por cuestiones de clima, eso fue lo que me dijeron, este, yo me di cuenta cuando ya no veía gente en la sala para abordar, y en la pantalla apareció cancelado, mira hay algunos cancelados por ahí todavía, entonces apareció cancelado, entonces fui, fui, de hecho toda esta gente creo que es de esta situación que se está dando, que hay algunos vuelos cancelados por clima supuestamente, fui a preguntar a los, estos, eh, counter de American, y ahí es, me explicó, me explicaron que el problema es que era el clima, y que, este, pues, me iban a resignar mi vuelo, entonces me dieron un teléfono por si quería como más información, entonces yo revisé mi reservación, me llegó ya, justo me llegó por correo, la notificación de que estaba cancelado el vuelo, y, eh, unos minutos después, me llegó, eh, la, la renovación, o la, la reasignación del vuelo, eh, hoy es sábado, sábado, eh, primero de abril, y este, me estaban cambiando el vuelo, hacia el, hacia el lunes, o sea, hoy es sábado, y, no había vuelos, simplemente, de hecho, es lo que me explicó esa persona, que hoy no había vuelos, que mañana no había vuelos, y que hasta el lunes, que hasta el lunes, este, me, 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 me habían resignado el vuelo, entonces, eh, y que ellos nos hacían responsables, porque era un tema de clima, que por políticas de la aerolínea, cuando son temas de, de cancelación por clima, ellos no te pagan, no te pagan nada, no se hacen responsables, entonces, bueno, hablé por teléfono, y ahí fue donde sí, ya me dieron más apoyo, expliqué mi situación al, al call center, del teléfono que me llamaron, incluso ahí, fue en español, hay servicio en español, entonces, hablando con, con él, le explico la situación, le explico el problema, y le pedí, le pedí que, que me brindara el apoyo, y, este, y la verdad, sí, me tardé como una hora, hora, hora y media, en, en, este, en que me, en que me atendieran, estuvo buscando vuelos, yo le expliqué que no, que yo necesitaba estar lo antes posible, no hasta el lunes, entonces, la mejor oferta que conseguí, es que nos vamos hoy mismo, hoy sábado, pero a las ocho de la noche, mi vuelo era a las dos de la tarde, dos, dos y media de la tarde, ahora vamos a viajar a las ocho de la noche, no vía Miami, porque mi conexión es Miami, ahora es vía Dallas, entonces, vamos a viajar a Dallas, y, en Dallas, vamos a tener que quedarnos una noche, para viajar a México, mañana domingo, a las nueve, a las nueve de la mañana, entonces, ahora lo que él me recomendó, y bueno, yo también pensaba hacerlo, llegando a Dallas, explicar mi situación, para que me apoyen, me brinden el apoyo, con un hospedaje, porque, finalmente, es su responsabilidad, yo no, pues, no es tema mío, o sea, vamos a ver ahí, dicen ellos que, por política, si es de clima, este, no se hacen responsables, pero, finalmente, en el, dicen por ahí, ¿no?, en el pedir, estar, dar, entonces, bueno, explicarles, y, pues, a ver si nos pueden apoyar, entonces, voy a tratar de que me apoyen con, una noche ahí, para no salir del aeropuerto, una noche ahí en Dallas, y tomar nuestro vuelo, pues, ya el lunes, digo, perdón, el domingo, mañana domingo, esa es la situación, ese es el estatus, espero documentar más, y complementar más este video, pero, bueno, son de las cosas que, que me gusta compartir, porque, igual, luego llega a pasar, y, y siempre hay formas, ¿no?, o sea, aquí me quieren dejar aquí hasta, varado hasta el lunes, y, hazle como tú puedas, al menos, me voy hoy, este, este es un aeropuerto, no está muy grande, Dallas es un monstruo, entonces, creo yo que, en Dallas va a ser, más fácil que nos, nos puedan brindar la atención, sigo reportando, este, la situación, que acontece, con este, vuelo de American Airlines, cancelado. Pues, ya, continuando esta osadía, ya estamos en, Dallas Forward, y, lo que me temía, resultó cierto, allá están las, por allá llegamos, en una de esas salidas, y, este, traté de ver, un apoyo, o algo para, hospedarnos, son las 12 de la noche, acabamos de llegar, y, este, me dicen que no, ellos aquí no dan ningún tipo de apoyo, que si quiero hablar al call center, o que si lo arreglo por otro lado, si me quiero dormir, ahí están sus sillones bien cómodos, y, de aquí sale mi avión, mañana, a las, 9 de la mañana, entonces, esa es la única solución que me dio, que me puedo quedar aquí, no hay ningún problema, entonces, este, lo único, es, que tú busques dónde quedarte, y, después, ver con la línea, una conversación, entonces, la verdad, es que, pésimo, atención al cliente, porque, aparte, te lo dicen de mala gana, aparte, son cero, cero, este, cero amables, tú vienes de una conexión, yo ya, prácticamente, ya voy casi para 12 horas de andar, de arriba para abajo, entre llegar al aeropuerto, entre documentarme, entre el problema de la cancelación, estar perdiendo toda la tarde en el otro aeropuerto, tomar este vuelo, llegar aquí, y, te lo dicen con una forma, eh, con cero tacto, y, la verdad, pésimo servicio de American hasta ahorita, para vender están súper amables, pero, para ayudarte a resolver un tema, son, de veras, que, este, muy mal, eh, muy, muy, muy mal, gente de American, no sé si alguien ve este video de gente de American Airlines, pésima atención al cliente, se puede entender que hay ciertos procedimientos, ciertos, este, protocolos, o ciertas, este, políticas, y que, pues, a lo mejor, los de aquí no te pueden ayudar, pero, el darte el servicio, el decirte las cosas de una manera, eso marca la diferencia, o sea, no lo pueden explicar, pero, no, con, 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 de una manera potente, de una manera como, la verdad es que, pésimo servicio, eh, en atención a clientes, eh, ahora toca, buscar donde pasar la noche, y, pues, ya les estaré dando el update, seguimos con esta, con esta situación, que nos está haciendo pasar American, muy mal American, así, se ve un aeropuerto, a las 12 de la noche, en sábado, continuando nuestro, bitácora, de la situación, que nos sucedió con American, pues, ya, pasamos la noche en un hotel, tuvimos que salir del aeropuerto, dormimos, ¿qué? cuatro horas, tal vez, y ya regresamos a nuestro vuelo, y resulta que nuestro vuelo, está demorado, está demorado por 40 minutos, esperemos que ya no se demore más, si ya no hay otro fragmento, en este video, quiere decir que ya, se resolvió al final de cuentas, después de casi 24 horas, porque ayer, llegamos al aeropuerto de Filadelfia, a las, 11.30 de la mañana, ahorita ya son las 8 de la mañana, del día siguiente, así que casi 24 horas después, ya, nos vamos a subir a, nuestro vuelo, hacia Ciudad de México, esperemos que ya, no haya otro fragmento, de este video, y hasta aquí, lo dejemos, y, lo que prosigue, es, pues, no va a tocar otra más que, hablar al call center, llegando a México, para tratar de pedir una compensación, por toda esta situación, entonces, pues, ese es, ese es lo único que nos queda, ya que gastamos, una noche de hotel, gastamos en, un Uber de ida, un Uber de regreso al hotel, el hotel estaba muy cerca, pero aún así, sí, 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 sí fueron gastos que se, que se realizaron, entonces, vamos a tratar de, de pedir una compensación, es lo único que podemos hacer, ya que aquí, ya que aquí no podemos, este, no podemos hacer ya nada más, no nos, no nos lo permitieron, no nos permitieron hacer nada más en, aquí, en este, aquí en el aeropuerto, ni allá en Filadelfia, entonces, no hubo, no hubo, órale, ahí van allá, alguien, alguien que se portó mal, o eso parece, no sabemos, este, bien, entonces, no pudimos arreglar nada aquí, como les comenté ayer, el servicio fue muy malo, hoy ya no quise tener una mala mañana, ya no quise ver nada hoy, ya voy a tratar de verlo con call center, así es que igual, igual les hago un update aquí mismo, de cómo me fue en México, si logramos ver, algún tipo de compensación, porque en estas situaciones, bueno, la, el tipo, lo que les puedo decir, nuestra situación fue muy complicada, porque estamos a punto de abordar, pero en estas situaciones, antes de aceptar, un cambio de itinerario de vuelos, este, ver esta parte, las compensaciones, o ver el apoyo en hospedaje, o el apoyo en, en comidas, porque una vez que tú aceptas, ya, el aeropuerto ya nos hace responsable, y te mandan a call center, que fue un poco lo que nos pasó, y ayer con la situación que estábamos, ya a punto de abordar, y estábamos, había un caos en el aeropuerto, y tuve que hacerlo por teléfono, porque era muy complicado, terminar aceptando esta ruta, porque allá en Filadelfia, me querían mandar hasta lunes, entonces, entonces, esa situación, tuve que aceptarlo, y ya fue más complicado, pero si tú, al momento de que tienes esa situación, y estás en el aeropuerto, ahí es donde te pueden apoyar, entonces, antes de aceptar un cambio de ruta, ver todas las implicaciones, que esto tiene, y buscar los apoyos, que te pueda dar, la aerolínea, porque ya aceptando, ya lo que te queda, es verlo con call center, alguna compensación, que es lo que me va a tocar a mí, y bueno, hasta aquí el video de esta situación, y, espero les haya escribido esta información, no dejen de ver nuestros videos, suscríbanse, compartan, y gracias por apoyar el canal, adiós. Pues si hubo otro clip, desafortunadamente, este clip, ya estoy en el aeropuerto de Ciudad de México, son la una de la tarde, después de 24, más de 24 horas de osadía, este, pues yo ya llegué, pero mi maleta no llegó, así se los gastaron, nuestros amigos de American Airlines, entonces, este, pues ya, ya fui al reclamo, me dijeron que posiblemente, llega hoy en la noche, o hasta mañana, entonces, pues qué desafortunada situación, que esto todavía no termina, me comentan que, me la pueden enviar, yo les dije que no quiero que me la envíen, porque, por experiencia, y me lo confirmó, me lo confirmó el, el que me levantó el reporte, este, si te roban cosas, porque, y me lo dijo así, literal, con estas palabras que voy a citar, mira, la verdad, si es ropita, si es calzoncitos, no le hacen nada, pero si son cosas de valor electrónicos, la verdad es que si se desaparecen, así, esas palabras, tal cual, lo cito, me las dijo el que me levantó el reporte, entonces, le pedí que, no quiero yo que, que abra mi maleta, entonces, vamos a regresar, por la maleta, para que, en frente de mí, o sea, para que me la entreguen, me dieron una hoja, un reporte, que yo con ese reporte, este, me va a poder ingresar, para yo agarrar mi maleta, y yo pasarla a aduana, porque si no, como él dice, si es ropita, calzoncitos, no se lo roban, pero si es otras cosas de valor, si pueden desaparecer, de verdad, que que desafortunada situación, que mal American Airlines, y, pues ahora va a tocar ver, alguna compensación, porque si, si, si estoy, muy decepcionadísimo, y esta fue mi maleta, ya por fin me llegó, yo actualmente, estoy en Ciudad de Cuernavaca, entonces, la maleta, me la tuvieron que mandar, bueno, me dijeron, en American Airlines, que me la iban a mandar hasta acá, este, ayer ya llegó la maleta, todo esto sucedió, el, yo llegué el, el domingo, el domingo llegamos a, al aeropuerto de la Ciudad de México, pero mi maleta no llegó, como vieron en el clip anterior, entonces, lo que me dijeron, es que iba a llegar, en el siguiente vuelo, mi maleta se había quedado, en Filadelfia, al final de cuentas, yo llegué en un vuelo, a las, a las, once de la mañana, doce de la mañana, al mediodía, y mi maleta llegó, hasta las nueve de la noche, entonces, ahí lo que, como en el clip anterior, lo que nos, lo más conveniente, era que, alguien, de nosotros, la, la, estuviera ahí cuando llegara, para que no, no la abrieran, ellos solos, porque si, desafortunadamente, si te abren las maletas, y, descaradamente, te lo dicen ellos, que si te roban cosas, entonces, este, recibieron la maleta, a las nueve de la noche, diez de la noche, que llegó, pero, el problema fue, que ya no se pudo, ya no la pudieron mandar, el, domingo la noche, me la mandaron, hasta, el lunes, ayer lunes, entonces, se tuvo que quedar, ahí en resguardo, y al siguiente día, o no sé, en el inter de que se quedó, o al siguiente día, si me la abrieron, y, desafortunadamente, lo confirmo, si me robaron cosas, entonces, es una lástima, es un, una situación, que de verdad, que da, da mucho, mucha frustración, porque aquí, ya no sabes, si fue, American Airlines, o todo derivó, del problema de American Airlines, yo voy a levantar, mi queja con American Airlines, este, y, no sé si fueron American, o no sé si fueron, los de la aduana, pero, si está confirmado, que si te abren las maletas, entonces, aquí el tip, o lo que les podría decir, si les llega desafortunadamente, pasar esta situación, de ninguna manera, que te manden ellos la maleta, sobre todo, si es internacional, este, porque, con el pretexto, de que la tiene que abrir, a fuerza esa aduana, o sea, una maleta sola, no puede ser pasada, sin que, sin que no la abran, este, entonces, tiene que estar, tienes que estar tú presente, esa es la recomendación, 100%, que no te la manden, es preferible regresar, es preferible, a la hora que lleguen, que tú vayas a recogerla, tú mismo la agarres, y tú mismo la saques del aeropuerto, porque, confirmado, confirmado, me robaron cosas, y es, es frustrante esto, con todo, y que si lo hicimos, alguien fue a recogerla, alguien me hizo favor de ir a, a recogerla el domingo a la noche, pero, aún así, en el transcurso del domingo a la noche, a lunes, que me la mandaron, la abrieron, no supe si fue aduana, no supe si fue una American Airlines, pero me abrieron la maleta, y si me robaron cosas, entonces, pues aquí está esta situación, y dejo esto, pues para, para recomendación, esto es, sí es importante, entonces, ya saben, si tienes el problema con tu maleta, nadie, nadie, que nadie te mande tu maleta, tú regresa al aeropuerto, tú ve por ella, y, porque si no, es, es evidente que pasan estas cosas. Gracias.